dos maneras de hacer ya está ahí una de ellas es un modal y digo en tú es una frase verbal ambos lo utilizamos para hacer o para formar lo que es el tiempo futuro vamos de frente al summary o sea sumario y tenemos tres la explicación tenemos un cuadro ahí con las reglas acerca del uso del tiempo futuro y también la comprensión de lectura vamos a apurarnos entonces con la explicación ahí está tenemos en afirmativo el tiempo futuro es afirmativo ahí está en inglés puedes referir al futuro en dos maneras el primero es usando la rueda de la moda y el segundo one is by using be going to en inglés tú te puedes referir al tiempo futuro de dos maneras la primera usando el modal will y la segunda usando la frase be going to the negative the negative will is want and the negative of be going to is the same as the negative the negativo the will is want y el negativo del be going to pues el verbo be hay que ponerlo en negativo así que igualito que hacemos con el cualquier verbo be bien pasamos entonces a ver cómo suena uno y cómo suena el otro miren Kathy will hire another employee Kathy contratará a otro empleado y acá abajo miren Kathy is going to hire another employee Kathy va a emplear a otro empleado va a contratar a otro empleado para que no sea redundancia va a contratar a otro empleado ¿ya? ahora mira tú acá justo se hace se hace presente lo que estábamos diciendo ahorita ¿no? ahí está will ¿qué cosa es will? un modal ahí está el verbo principal contratar ese es el verbo principal y ahí al costadito izquierdo está el modal will que lo convierte al verbo principal en futuro Kathy contratará a otro empleado mientras que acá en la segunda tenemos una frase verbal acá está el me una frase verbal luego tenemos el going tenemos el tú antes del verbo principal que está acá contratar ahí está toda la frase verbal pero el be no tiene que estar en be así be no sino tiene que estar conjugado si es yo será am si es she como en el caso de Kathy ella será is y si es they por ejemplo ellos they ellos será are así are is am este de acá tiene que estar conjugado ya más bien el que está al verbo principal tiene que estar en su forma principal eso sí ya su forma principal muy bien entonces miren ustedes Kathy will hire another employee Kathy contratará a otro empleado Kathy is going to hire another employee Kathy va a contratar a otro empleado segundo the second the plane the plane will take off at 2 a.m el avión despegará a las 2 de la mañana miren ustedes conmigo in 2 the plane is going to take off at 2 a.m el avión va a despegar a las 2 de la mañana next my cousins will come to visit me mis primas vendrán a visitarme my cousins are going to come to visit me mis primas van a venir a visitarme mis primas me visitar van a visitarme mis primas van a venir a visitarme son las 2 maneras de hacer miren bien I will do I will do my homework here yo haré mi tarea aquí segundo I am going to do my homework here yo voy a hacer mi tarea aquí repasamos rapidito Kathy contratará a otro empleado Kathy va a contactar a otro empleado el avión despegará a las 2 de la mañana el avión va a despegar a las 2 de la mañana mis primas vendrán a visitarme mis primas van a venir a visitarme yo haré la tarea aquí yo voy a hacer la tarea aquí esas son las maneras pero hay un detalle que se los hago solo para conocimiento y para que aprendan a diferenciar porque a veces en una comprensión de lectura en la San Marcos puede venir alguna jerga no porque el párrafo sea mal escrito o esté en jerga sino que alguien lo podía poner como referencia o sea entre comillas como para decir que es una citación de algo que dijo alguien ¿ya? y en ese sentido puedes tener esa jerga gramaticalmente incorrecto pero lo podía venir en alguna en un pasaje ¿ya? ajá no no Mariluz ahorita al final vamos a explicar la diferencia no son iguales a Mariluz lo explicamos al final ¿ya? dejamos esa explicación para el final ahorita estamos dando solamente ejemplo de cómo suena uno y cómo suena el otro pero al final viene la parte buena la parte de la explicación donde este explicamos precisamente eso ¿ya? ahora vamos con el going to nadie habla en el mundo coloquial con I am going to ¿ya? miren todos utilizan esto gonna Kathy gonna hire another employee no va a decir Kathy is going to hire another employee Kathy gonna hire another employee the plane gonna take off at 2 p.m. the plane is going to take off at 2 p.m. no va a decir the plane gonna take off my cousin is gonna come to visit me mis primas van a venir a visitarme acá le falta leerme I gonna do my homework here yo voy a hacer mi tarea aquí imagínense ustedes yo voy a amarte I am going to love you nadie te va a decir I gonna love you I gonna love you tengo que hacer algo I am going to do something no te van a decir así I gonna do something I gonna do something entonces esto de aquí es jerga pero muy utilizado por si acaso te encuentras en una comprensión de lectura ya porque en la comprensión de lectura no toman gramática si o no pero te podrías encontrar con esto que cosa es gonna be going to o sea is going to tati 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 hire another employee esa es la jerga su jerga en un modo hablado nadie te dice he's going to the plane is going to take nadie te va a decir the plane gonna take off yeah my cousins are going to take no te van a decir acá i am going i am going going to do i am going to do my homework nadie te va a decir en el hablado cuando tú hablas te va a decir gonna siempre gonna 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 no es otra cosa que be going to ya para que lo hago para que tengas siempre conocimiento o sea tú debes conocer todas esas variantes porque una comprensión de lectura a veces uno se encuentra con sorpresas no y luego dices que es y por supuesto que hay otras más que no viene al caso pero hay gota hafta etc para que hablan i gota i gota i hafta muy bien pero ese es otro tema pasamos entonces a la segunda y tenemos el negativo miren ustedes el negativo ahí i won't take my english lessons yo no tomaré mis clases de inglés i won't no tomaría el negativo de will es want pero también puedes utilizar will not will not también si tú deseas puedes utilizar will not pero la mayoría utiliza won't como negativo de will yo no tomaré mis clases de inglés mientras que con el verbo be es más fácil porque el verbo be se pone en negativo i am not ¿por qué le pongo separado profe? porque este am no tiene contracción i am meant no vas a decir ya entonces por eso le pongo i am not going to take my english lesson yo no voy a tomar mis clases de inglés yo no tomaré mis clases de inglés yo no voy a tomar mis clases de inglés paula o cola won't insist with that too paula no insistirá con esa demanda ahora mira con el verbo be paula is not going to insist with that p paula no va a insistir con esa demanda o sea con esa con esa este cuando tú enjuices alguien con ese enjuiciamiento muy bien the doctors won't go on strike los doctores no se irán a la huelga con el be going to the doctors aren't going to go on strike los doctores no van a irse a la huelga the house won't be sold yet esa casa no será vendida todavía con el be going to that house isn't going to be sold yet esa casa no va a ser vendida todavía ahí está rapidito pasamos por todos yo no tomaré mis clases de inglés yo no voy a tomar mis clases de inglés paula no insistirá con esa demanda paula no va a insistir con esa demanda los doctores no irán a la huelga los doctores no van a esa casa no será vendida todavía esa casa no va a ser vendida todavía bien seguimos y tenemos ahí los yes no questions en el tiempo futuro las preguntas con el sí y no o sea que gramaticalmente hay que contestar con sí o no todas las veces tenemos la primera el will mira el will que está al costadito del velo principal pasa al inicio como cualquier otro modal el se sale se pone al inicio el will will karen tendrá un bebé pronto y en el caso del verbo del digo y tú el verbo yes she will no she won't sí ella tendrá no no tendrá ahí están las respuestas con los tres pasos que ya algunas veces lo hemos mencionado acá primero se pone sí o no miren yes o no segundo paso dos se convierte el sujeto en pronombre ese es el paso dos y el paso tres es contestar con el mismo auxiliar o pervo con el cual nos han preguntado en este caso el auxiliar modal will es un auxiliar con eso mismo tengo que contestar yes she will afirmativo porque es sí y acá negativo porque es no le hemos puesto no será negativo yes she won't esos son los tres pasos si tú te aprendes esos tres pasos no importa el tipo de yes no question que te pongan no importa tú vas a poder contestar cualquier yes no question que te pongan eso sirve muchísimo para la universidad entonces nuevamente los tres pasos el paso número uno contestar con sí o no paso número dos convertir a pronombre porque solo se puede contestar con pronombres convertir a pronombre el sujeto Karen así ahí está paso dos y paso tres contestar con el mismo auxiliar o verbo con el que tienen preguntado ahí está will contestaré con will y want terminative muy bien eso ya lo hemos visto creo no me acuerdo realmente y ahí está y con el verbo be going to el verbo be es el que pasa solito solo el verbo be be going to solo el be pasa al inicio como cualquier otro verbo be y el resto se queda en su lugar is Karen going to have a baby pronto va a tener Karen un bebé pronto y contestaré con los tres pasos paso número uno sí o no paso número tres Karen lo convierto a ella otro nombre y contesto con el mismo que habían preguntado me preguntan con is contestaré con is y en negativo is ahí están los tres pasos miren me preguntan con will las respuestas son con will me preguntan con is la respuesta es con y entonces aquí me preguntan con do o más las respuestas serán con dudas y qué tal si acá me pregunta con un modal can por ejemplo poder o más deber bueno acá será can can y acá será más más ya siempre seguir los tres pasos y nunca vas a tener ningún problema entonces en la primera dice Karen tendrá un bebé pronto un bebé pronto sí ella tendrá no no tendrá acá va a tener Karen un bebé pronto sí ella va no no va ya esa es la respuesta correcta en ambos miren la distinta que uno dice con will nuevamente negativo miren pregunta negativa futuro negativo won't your parents come for dinner no vendrán tus papás para la cena no vendrán tus papás para la cena ya y la respuesta es la misma yes they will no they want en este caso te he preguntado con will le respondes con will afirmativo porque sí y acá negativo porque tiene que ver concordancia y acá negativo también pero con el otro no aren't your parents going to come for dinner no van a venir tus padres para la cena y también responde con los tres pasos yes they are no they aren't si ellos van no no van ya muy bien y el W questions o sea las preguntas con el informativas no con BWH pues ya eso es fácil si te preguntan que hay que contestar una cosa si te preguntan quién hay que contestar con una persona si te preguntan cuándo hay que contestar con un lugar y si te preguntan dónde dónde es con un lugar cuándo es con un tiempo si te preguntan por qué hay que dar una explicación si te preguntan cómo hay que contestar con de qué modo de qué modo algo sucede ya miren ustedes acá quién verá tu caso quién verá tu caso el juez Wolfman verá mi caso y si quiero le pongo de frente la respuesta me está preguntando quién acá quién y le repondo con la persona quién el juez Wolfman el otro miren con el va quién va a ver tu caso quién va a ver tu caso pues bien la respuesta es exactamente la misma miren judge Wolfman is going to see my kids el juez Wolfman va a ver mi caso y la respuesta corta es lo mismo el juez Wolfman what will your mom bring for lunch my mom will bring stick and salad for lunch my mom traerá parrillas y ensaladas para el almuerzo y la respuesta corta de frente le doy la información que dice una cosa parrillada y ensalada listo esa sería la respuesta ahora what is your mom going to bring for lunch que va a traer tu mamá para el almuerzo que va a traer el otro dice que traerá arriba abajo dice que va a traer tu mamá para el almuerzo y la respuesta es la misma my mom is going to bring stick and salad for lunch y la respuesta corta stick and salad mi mamá va a traer parrilla y ensalada para el almuerzo parrilla bueno ese parrilla no me convence muy bien el significado pero es más o menos parrilla ahí está otra vez más con más double questions where donde where will she live now donde ella vivirá ahora ella vivirá en mi casa ahora she will live in my house now y la respuesta corta como está preguntando donde un lugar en mi casa ahí está la respuesta corta ahora where where is she going to live now donde va ella a vivir ahora donde vivirá dice arriba abajo dice donde va a vivir ella ahora le respondo she is going to live now in my house ella va a vivir ahora en mi casa y la respuesta corta en mi casa que más tenemos when will your brother come back cuando regresará tu hermano ahora está preguntando un tiempo cuando cuando regresará tu hermano my brother will come back next month mi hermano regresará el próximo mes la respuesta corta el tiempo el próximo mes when is your brother going to come back cuando va a regresar tu hermano cuando va a regresar tu hermano las respuestas son similares mi hermano va regresar el próximo mes y la respuesta corta si son igualitos el próximo mes de frente con información ya y esto es gonna ya lo hemos visto ya esto es gonna ya lo hemos visto y pues oye bueno para que no parece que enlazado mal hay un mal enlace ahí nos vamos de frente al chart esto es lo que ha preguntado la alumnita si es igual es absolutamente distinto chicos lamentablemente para ustedes bueno no lamentablemente porque ustedes entiendan qué significa no es cierto porque ustedes van por comprensión de lectura pero para los cobres de los que van para para la uni ahí sí tienen que aprenderse toditito esto son los usos no se usa will como te dé la gana y digo en tú como te dé la gana o sea si yo digo yo voy a ir a los estados unidos o yo iré a los estados unidos en realidad tienen connotaciones distintas ahí están los usos en el lado izquierdo y en el lado derecho al principio tenemos los más principales miren we use will when we decide to do something at the time of speaking for instance nosotros utilizamos will cuando decidimos algo en el momento que estamos hablando o sea una decisión en el momento también una decisión en el momento está tu mamá caminando o tú estás caminando con tu amiga y de repente tu amiga te dice oye mira está tu mamá está cargando tremendos paquetes pesados y tú dices no le ayudaré te estás decidiendo en ese momento porque te acabas de enterar ya eso va con will otro ejemplo suena el teléfono y la mamá grita hija el teléfono está sonando yo contestaré ah en ese mismo momento estás decidiendo igual para abrir la puerta también alguien toca están tocando están tocando la puerta yo abriré esto va con will cuando tú te decides en el momento mira tú el ejemplo what would you like to drink sir que le gustaría beber señor le dice el mozo y él le dice I will have a glass of milk please tomaré un vaso de leche por favor o sea está decidiendo en ese momento aunque le está preguntando qué vas a tomar o qué tomarás entonces este qué te gustaría tomar perdón entonces él dice tomaré un vaso de leche es una decisión instantánea por lo tanto va con will mírame la persona le dice a la persona B oh has dejado la puerta abierta y la mira la persona B a su amiga a su prima quién será le dice have I yo I will go and shut it iré y la cerraré está bien ¿por qué dice iré y la cerraré? porque se acaba de enterar porque la persona A le ha hecho ver y te ha dejado la puerta abierta ¿sí o no? oh has dejado la puerta abierta y la B dice sí iré y la cerraré con will es una decisión instantánea está bien o sea de ese momento por eso debe ser con will y hay así miles de oye mira se han llevado a ¿se acuerda de Jessica? sí la vecina Jessy la acaban de llevar se han roto una pierna se han llevado al hospital le llevaré alguna fruta le llevaré se acaba de enterar es una decisión de este momento o iré a verla al hospital will 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 porque recién se está decidiendo ¿está bien? muy bien ahora el be going to de la derecha miren el primero utilizamos we go we going to be going to perdón para hablar acerca de una actividad ya planeada para el futuro ya planeada para el futuro por ejemplo alguien te encuentras con tu amiga o tu amigo y tu amigo te ve con un par de boletos en el en la mano también te ve con un par y esos boletos voy a ir a ver el partido voy a ver el partido esta noche voy a ir a ver el partido ¿por qué utilizas be going to? porque se supone que si yo tengo los boletos es porque yo he planificado algo pues bien ahí va be going to otro ejemplo mira entra tu amiga a la cocina y te ve ahí con un montón de limones y pescados y la amiga te dice oye y esos limones y pescados ¿qué hacen ahí en la mesa? y tú le dices voy a preparar ceviche ¿y por qué utilizas be going to? porque si tú has comprado limones y pescado es porque estás planificando algo ¿sí o no? o por gusto vas a comprar o vas a tener una mesa no entonces tú le dices oye y esos esos limones y pescados ¿qué hacen en la mesa? voy a preparar ceviche yo ya lo planifique ya y cuando son también de espacios de muchos meses etcétera o del futuro pues también se utiliza be going to cuando ya está planificado o sea por ejemplo ahí puede haber una ambigüedad si tú dices yo voy a estudiar supongamos que estás en tercero y secundaria a ver procedemos todo lo que me están mirando a tercero y secundaria falta todavía unos tres años para terminar la la secundaria ¿no es cierto? entonces uno de ustedes dice yo voy a estudiar medicina cuando termine el colegio yo voy a estudiar medicina cuando termine el colegio ¿qué quiere decir? que tú tu papá es probablemente hijo cuando tú te termines yo voy a hacer todo lo posible por hacerte estudiar medicina ya está todo dicho incluso me he contactado con tu tía que vive en Estados Unidos y me ha dicho que gustosamente te va a recibir para que estudies en la universidad en Estados Unidos entonces tú dices yo voy a estudiar medicina porque tú dices ya lo he planificado ya lo he dicho pero si tú dices cuando yo termine la secundaria yo estudiaré medicina con el de la izquierda entonces lo que estás diciendo tú es mi deseo pero no tengo nada finiquitado todavía no sé ni siquiera si realmente voy a estudiar eso pero yo estudiaré medicina con Will es deseo yo deseo estudiar medicina cuando termine la secundaria pero no está nada planificado como si lo he hecho en el otro lado ¿está bien? entonces no te vayas a olvidar Be going to es para algo ya planificado y que es evidentemente ya este inminentemente seguro que va a suceder mira los ejemplos hay una buena película en la televisión esta noche le dice la persona y la B le dice sí ya sé voy a verla voy a verla ¿y por qué dice voy a verla? porque te han puesto esto por eso que es muy importante cuando veas el Will en un examen que analices todo el contexto ¿ustedes creen que por justo le han puesto sí ya sé? no le han puesto para que tú para avalar el hecho de utilizar el Be going to porque la persona al decir sí ya sé quiere decir de que en el pasado ya se enteró de esa situación de la película en la noche por lo tanto ya decidió verla por eso dice I am going to watch it ¿entienden? para eso le ponen sí ya sé si no en ese caso no le pondrían eso por eso que hay que hay que analizar muy bien todo el contexto para ver cuál es el valor de esto ¿ya? muy bien y la segunda dice why is Betty in a hurry? ¿por qué está Betty en apuros? ¿por qué está en apuros Betty? because she's going to meet her brother at the station at 6 porque se va a reunir con su hermano en la estación a las 6 se va a reunir por eso está apurada ¿y por qué está apurada? una persona puede saber que está apurada porque va a hacer algo ¿sí o no? o sea ¿por qué te apurarías? si no vas a hacer nada te sientas ahí y ves televisión no hay ningún problema pero si tú estás apurado es porque ya planificaste algo y se te está haciendo tarde ¿no es cierto? por eso es que porque ella va a encontrarse con su hermano en la estación a las 6 ¿ya? todo lo que evidencia en el contexto el hecho de un de una planificación entonces eso es be going to y a veces incluso el verbo ayuda atentos a esto a veces el verbo ayuda como por ejemplo a los alumnos de cuarto que esta clase me toca también con cuarto de secundaria les dije les puse en el en el en la prueba que damos diario le puse ahí ella ¿qué va? ¿se casará o se va a casar en 5 minutos? y el alumno pone se casará o Will y yo le digo ¿por qué pones se casará dentro de 5 minutos? porque 5 minutos es poquito y como usted dijo algo que se que se decide en el momento debe ir con Will por eso le puse ella se casará en 5 minutos dentro de 5 minutos no importa si es hace un minuto hace 10 minutos o hace 5 minutos el verbo casarse indica de que alguien lo ha planificado con anterioridad con anticipación por lo tanto ahí va de todas maneras así falta un minuto ella se va a casar dentro de un minuto también es con Vigo en tú porque la palabra el verbo casarse es un verbo que denota una planificación previa ¿se dan cuenta? entonces por eso el verbo casarse así sea en el instante es un verbo que tiene que ir con Vigo en tú ¿está bien? muy bien segundo uso miren ustedes abajo dice nosotros utilizamos Will para la predicción de un futuro remoto también ¿cómo está el doctor? ¿cómo está el doctor? no te preocupes se pondrá mejor el puente no es tan seguro sí un día se romperá el Will es para una predicción donde tú no tienes tú no tienes ninguna certeza de lo que va a pasar o sea es una predicción simplemente de términos generales ¿está bien? por ejemplo yo puedo predecir para el futuro si es que tengo 14, 15 años algún día seré doctor con Will eso está eso es un futuro incierto porque eso es más un deseo que uno tiene de que algún día será o papá puede decir acerca del hijo ¿no? mi hijo algún día será doctor eso no hay ninguna ninguna aserción de que las cosas realmente van a suceder así entonces para eso se utiliza Will ¿está bien? algún día te darás cuenta de tu error con Will ¿ya? pero en cambio se utiliza Be going to cuando una predicción está basada en los hechos ¿ya? o sea tú tienes unos hechos en base a eso hago mi predicción ¿está bien? oye tú estás muy al borde en el edificio estás bien al borde en el edificio te vas a caer estoy haciendo una predicción basado en el peligro que corres tú al estar en el borde del edificio entonces ahí utilizo Be going to porque yo basado en los hechos estoy haciendo una predicción no juegues ahí cerca del borde te vas a caer también puedo predecir el futuro viendo a la a la a esto ¿no? por ejemplo en el Cusco donde he ido varias veces con la promoción en el Cusco cuando tú ves las luces la 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 todo el cielo negro no sé en otras partes de la sierra también debe ser igual ves todo oscuro dices uy está lleno de nubes el cielo ah va a llover en base a qué estoy haciendo mi predicción en base a unos hechos previos o sea en base a un pensamiento previo acerca de algo que me dice que va a pasar algo y va a llover las nubes están llenas está negro el cielo va a llover entonces esas predicciones basadas en hechos concretos se utiliza con Be going y una predicción incierta insegura etcétera es con Will bien muy bien aquí está dice por ejemplo she's standing at the edge of the cliff ese es el ejemplo que yo les di ella está parada al borde del precipicio she's going to fall ella se va a caer la siguiente what's the problem there are strange noises in the lift cuál es el problema hay ruidos extraños en el ascensor dice la A y la B le dice I think the lift is going to break down let's get out creo que el ascensor se va a romper salgamos ¿ya? en base a qué ha hecho su predicción en base al ascensor que está haciendo ruidos extraños entonces él dice uy se va a romper el ascensor salgamos no es igual que el will el will es deseos hacia el futuro inciertos sin ninguna certeza la A dice I feel cold me siento frío dice la A y la B le dice look at those black clouds mira esas nubes negras it's going to rain va a llover la A dice what's the matter with you qué pasa contigo y la B le dice I feel terrible I think I am going to be ill me siento terrible creo que voy a caer enferma y por qué dice ella creo que voy a caer enferma conmigo en tú porque se siente mal ustedes han visto cuando nos cuando sentimos que nos va a dar la gripe decimos hoy me siento mal me duele la cabeza los huesos creo que me va a dar la gripe conmigo en base a qué estoy haciendo mi previsión de la gripe en base a todos los síntomas que tengo eso es la diferencia entre will y be going to y ahí termina el be going to esos son los dos principales miren el be going to tiene dos principales ahí termina el be going to y el will si es muchísimo más ven ustedes ahí utilizamos will para requests o sea para peticiones invitations invitaciones y ofrecimientos por ejemplo will you shut the door please es un requerimiento request podría cerrar la puerta por favor cierras la puerta por favor para hacer peticiones así me traes mi bolsa por favor llama llama la policía por favor para eso es will también se utiliza will dice para una invitación will you come to the cinema with me vendrás al cine conmigo ya siempre con will cuando tú quieres invitar aunque si quieres ser más polite sea más caballero más este bien educado utilizas would would you come to the cinema with me vendrías al cine conmigo cuando sacas a bailar también would you dance with me bailarías conmigo y se utiliza muchísimo más cuando vas a pedir matrimonio a una persona would you marry me te casarías conmigo pero el will es un poquito menos un poquito menos polite un poquito menos educado pero también se utiliza para hacer invitaciones y ofrecimientos mira offer that back looks very heavy 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 esa bolsa se ve bastante pesada te ayudaré muy bien seguimos ahí con la siguiente y acá está utilizamos will cuando utilizamos los adverbios quizás probablemente certainly ciertamente cuando utilizamos estos adverbios hay que utilizar will we do not use going to in this case no utilizamos going to en estos casos por instance por ejemplo perhaps they will support you in the election quizás ahí está mira cuando utilizas perhaps quizás hay que poner will dice perhaps they will support you in the election quizás ellos te apoyen en las elecciones ah ya que otra más cuando utilizamos probably ahí está jackson will probably go to london next year jackson probablemente irá a londes el próximo año ah ya utiliza probably hay que ponerle will muy bien dice utilizamos will para empezar una promesa no se utiliza going to acá una promesa por ejemplo i will study medicine at the university i promise tiene que decir le falta un poquito de contexto i promise i will study medicine at the university prometo que estudiaré medicina en la universidad tiene que decir siempre i promise le falta ahí complemento porque podrías malentenderlo ya i promise i will stop going to the casino yo prometo que dejaré de ir al casino ya pero hay que ponerle la palabra promise ya yo no he visto si si no el will porre peligro ahí we use will in a question after imperative not going to ah ya utilizamos en un task question los que han estado en el año pasado en el apu en promoción han visto los task questions pues bien este cuando nosotros utilizamos el poni imperativo siempre vamos a utilizar will will you will you will you bien por ejemplo haz la tarea ya lávate las manos ya llámame a las 5 ya o si también llámame a las 5 si trae a tus padres para mañana ya eso es un task question entonces yo estoy dando un task question con órdenes o sea con imperativos para eso se utiliza will dice will you will you will you siempre do it today will you hazlo hoy ya hazlo hazlo o sea alguna tarea hazlo hoy ya don't look at your friend's paper will you no mires al papel de tu amigo ya no mires al papel de tu amigo ya ahí está will you siempre y cuando esto sea imperativo sea orden utilizamos will también para dar una orden o un estado de nuestros deseos no be going to will you turn on the lights podrías apagar las luces we use will in condicionales en condicionales lo sabemos que han estado en cuarto en el colegio los condicionales utilizamos will en un lado y el tiempo presente en el otro miren you will have to pay a fine if you don't pay your tax on time tú pagarás una multa si no pagas tus impuestos a tiempo ah ya este es incondicional utiliza will y por último utilizamos will para amenazas por ejemplo study hard or you will fail estudia duro o jalarás una amenaza amenaza es este give me all your money or you will die dame toda tu plata o morirás i'll kill you es el más famoso de todos te mataré dicen en las películas i'll kill you te mataré eso va con will una amenaza una amenaza va con will bueno todos estos son pequeñas reglas las principales son las anteriores dos de cada uno que hemos visto las primeras y estas son ya delidadas ya un poquito ya para los que conocen más gramática con los condicionales con los imperativos en task question etcétera ya muy bien regresamos y nos vamos al reading communication practice ahí está tenemos todavía para dos creo creo que vamos a llegar a dos miren ve less than a hundred years ago new zealand was made up of six separate colonies menos hace menos de cien años la nueva nueva zelanda se creó a partir de seis colonias separadas these colonies were ruled by the british estas colonias estaban gobernadas por los británicos then in 1908 luego en 1908 the colonies united to form the commonwealth of new zealand las colonias se unificaron para formar la la comunidad de nueva zelanda today new zealand is an independent country hoy la nueva zelanda es un país independiente but it is also member of the commonwealth of nations pero también es miembro de la comunidad de naciones this is a group of countries that were once under british rule the head of the commonwealth of nation is queen elizabeth two of england la cabeza o sea el jefe de la comunidad de naciones es la reina elizabeth dos de inglaterra this also makes her queen of new zealand esto también la hace a ella reina de nueva zelanda but the queen doesn't rule the new zealand pero la reina no gobierna a los neozelandeses they vote for their own lawmakers who meet in parliament house in canberra the capital c o colonia británica y su estado independiente en el presente how queen used to rule new zealand in colonial days como la reina solía gobernar nueva zelandia en los días coloniales a cual de estos es el pasaje se refiere el pasaje se refiere a que ajá mariluz acaba de contestar quien está de acuerdo con ella acaba de contestar mariluz y también nada la única la única mariluz a ver a ver extraordinario mariluz absolutamente extraordinario el pasado estatus de los neozelandeses como colonia británica y su estatus independiente en el presente claro de eso se trata como fue antes y como es ahora aun cuando la reina sigue siendo reina de nueva zelanda por ser la jefa de la comunidad de naciones pues no tiene ninguna injerencia en la vida política porque ellos escogen a sus propios legisladores dicen y ese es su presente y su pasado era que si eran gobernados pues por era una de las colonias británicas muy bien excelente participación antes de continuar chicos quiero decirles una cosita ya estamos viendo las reglas del will y del digo en turno en el hablado hablar inglés o cualquier otro idioma es hacerse entender por el otro eso es hablar inglés por eso cuando me dicen profe unas clases para practicar inglés yo le digo sabes inglés quieres practicar tu inglés sí pero ya sabes hablar algo de inglés no entonces no acepto pues así me pagan 50 soles la hora porque yo no puedo estar con una persona que quiere hablar inglés pero no sabe todavía nada ni siquiera ha practicado entonces viene el profe pero no estábamos hablando pero estábamos practicando y hablar pues pésate nomás como quieras no pero profe y cómo diría por ejemplo si yo quiero decir por ejemplo no pues ya eso me alora todo ya practicar inglés oye sabes qué tú y yo no vamos a hablar en español nada aunque sea con tu cuerpo con tus manos como sea tú te comunicas conmigo y punto eso es practicar inglés hablar entonces en el hablado se utiliza will be going tú como le dé la gana pero si vas a dar un examen tienes que saber lo que acabamos de ver ¿ya? a eso hay que hacer la aclaración de eso as stated in the passage Queen así en la declaración del pasaje la reina así declarado en el pasaje la reina chooses the members of the parliament house in New Zealand perdón escoge los miembros del parlamento de la casa del parlamento en Nueva Zelanda still in the conmigo parece que ese es ¿alguien más chicos? ¿no hay más? muy bien miren ustedes acá cerramos esto no tiene poder político en Nueva Zelanda así declarado en el pasaje la reina no tiene poder político en Nueva Zelanda ¿ya? porque ellos ya se independizaron y es un poder ¿cómo se dice un poder? este ¿cómo podíamos definirlo? es un poder así por costumbre más que pero esa costumbre le por supuesto le incrementa muchísimo su plata o sea que a él le dan a ella le dan una partecita ahí que son millones y millones al año para por ese ¿no? ese solo estatus de ser la reina de Nueva Zelanda igualito pasa con Inglaterra igualito pasa con Escocia etcétera después de la reina Isabel II es una de las mujeres más ricas del mundo ¿por qué? porque gana mucho dinero por la representación de su nombre y es reina de muchos países no solamente de Inglaterra ¿no? United Kingdom el Reino Unido ahí está as we infer from the passage New Zealand así como inferimos del pasaje Nueva Zelanda is not ruled by British monarchy anymore no está gobernado por la monarquía británica más ya no más does not still have a parliament of its own although it's an independent country no tiene un parlamento propio aunque sea un país independiente has been independent for at least 200 years ha sido independiente por al menos 200 años has been under the British rule since 1988 ha sido ha estado bajo el gobierno británico desde 1908 which is the answer ¿cuál es la respuesta chicos? podemos inferir del pasaje que Nueva Zelanda no está gobernado por la monarquía británica más no tiene un parlamento propio aunque sea un país independiente ha sido independiente por al menos 200 años ha estado bajo el gobierno británico desde 1908 ¿cuál de esas sería la inferencia de después del pasaje? and the answer is y la respuesta es esa también está fácil and the answer is y la respuesta es there is no answer no hay respuesta y la respuesta es la siguiente miren no está gobernada por la monarquía británica más profe ¿por qué no puede ser la B? ¿ha estado bajo el gobierno británico desde 1908? no es mucho antes según la lectura es mucho antes has been independent for at least 200 years has sido independiente por al menos 200 años no para eso tendríamos que remontarnos a los inicios de 1800 y no dice que ellos han sido independientes desde los 1900 inicios de los 1900 por lo tanto la Z no está descartada o sea ya es un país independiente pero todavía no tiene parlamento dice mentira si tiene parlamento ellos deciden escoger a sus propios congresistas a sus propias leyes sus propios legisladores dicen ¿cierto? entonces la B también está descartada y nos queda la A nada más no estar gobernada por la monarquía británica nunca más nunca más ¿ok? muy bien vámonos al dos a ver si llegamos todavía tenemos cinco minutos uy esto está más o menos regular many people say that Shakespeare poems and dramas are the best ever produced mucha gente dice que las poemas de Shakespeare y los dramas son las mejores que alguna vez se haya producido if you visit Stratford Upton Avon England si tú visitas Stratford Upton Avon Inglaterra you can see the house where this great writer was born and the church where he was buried if you visit Stratford Upton Avon in England you can see the house where this great writer was buried and the church where he was buried nearby in the surrounding you can visit the school he went to in the surrounding you can visit the school where he went some of the best actors in England act in Shakespeare's place algunos de los mejores actores de Inglaterra actúan en los ensayos de Shakespeare such as Hamlet and Othello tales como Hamlet y Othello during the Shakespeare festival which is held at Stratford Upton Avon each summer el cual es celebrado en Stratford Upton Avon cada verano big audiences watch the plays in the theater of the Shakespeare Memorial Grandes audiencias observan los ensayos en el teatro del Memorial de Shakespeare which was built more than 200 years after Shakespeare died el car fue construido más de 200 años después de que Shakespeare murió years ago hace años the festival lasted for just one week hace años el festival duraba solamente una semana but it became so popular but now it lasts for 10 weeks pero se convirtió en tan popular llegó a ser tan popular y ahora dura por 10 semanas almost a whole summer vacation from school casi todo el verano las vacaciones de todo el verano del colegio casi casi 10 semanas son dos meses y medio y las vacaciones son tres meses por eso dice casi casi las vacaciones de verano casi la totalidad las vacaciones de verano del colegio Shakespeare festivals are held every summer in other parts of the world too los festivales de Shakespeare son celebrados cada verano en otras partes del mundo también the United Kingdom has won in Stratford Connecticut el Reino Unido tiene uno en Stratford en Connecticut and Shakespeare's plays are part of the yearly Stratford festival in Stratford Ontario Canada y los ensayos de Shakespeare son parte del festival de Stratford anual en Stratford Ontario en Canadá muy bien entonces hay tres sitios uno es en el sitio natal de Shakespeare donde se celebra el festival de Stratford de Avon esa es la ciudad donde nació Shakespeare y también otro se celebra en el mismo Inglaterra pero en un lugar llamado Stratford también igual que su ciudad natal pero en el condado de Connecticut y el otro festival de Shakespeare se lleva a cabo en Stratford que también es otra ciudad pero no es en Inglaterra ahora es en Ontario Canadá o sea en Canadá en tres lugares se celebra ese festival muy bien pasamos a las preguntas aunque sea unita cuánto falta uy un minuto miren la uno ya y nos consagramos chicos the main idea of the passage is Shakespeare foremost wrote in English literature has been recognized all over the world the festival dedicated to Shakespeare's plays are organized in England two times a year los festivales dedicados a los ensayos de Shakespeare son organizados en Inglaterra dos veces al año letra c his fans from all over the world have visited the house Shakespeare was born los fanáticos de todo el mundo han visitado la casa de Shakespeare donde Shakespeare nació la casa donde Shakespeare nació bueno hay algunos que no tienen sentido se está quedando uno solo ahorita Stratford Open Avenue where Shakespeare was born attracts many tourists during the festival time Stratford Open Avenue donde Shakespeare nació atrae muchos tur 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 durante el tiempo de festival bueno hay tres sin sentido y nos queda uno chicos ojalá que sea ese mariluz super atenta mariluz congratulations bien congratulations mariluz hoy día te has lucido muy bien excelente parece que esa es estamos de acuerdo no voy a ser que no sea mira mira eso el principal rol de Shakespeare en la literatura inglesa ha sido reconocido por todo el mundo sea en Canadá en Inglaterra perfecto ahí nomás chicos porque ustedes tendrán que hacer otros cursos ya y por supuesto que esto en PDF ya con sus respuestas y todo ya muchas gracias a todos ustedes por la atención prestada